Ahí tienes más trabajo Por supuesto jefe, apenas termine de realizar estos inventarios y sigo con lo suyo Lo necesito para hoy, ¿escuchaste? Claro que si jefe, ya lo voy a hacer Escucha, existe una oferta laboral para gerente, quiero saber si te interesa ¿Lo dice en serio? Yo encantado de la vida, dígame El puesto sería tuyo, pero con una condición Pues, ¿cuál sería? Dígame jefe Necesito que cambies el material del producto de baja calidad para venderlo a un mejor precio No sé por qué me dice eso jefe, la verdad, no entiendo, no entiendo Tú no estás aquí para cuestionar lo que te estoy diciendo, sino para obedecer ¿O acaso estás rechazando mi oferta? No se trata de eso jefe, lo que pasa, verá, es que lo que usted me está diciendo ¿Acaso no entiendes lo que estás diciendo? Jamás me cuestiones ¿Escuchaste? ¿Quieres el trabajo? Tengo entendido que tienes un hijo que está muy enfermo Y con muchos gastos Suélteme por favor ¡Cállate, escucha! ¡Escucha lo que dice el jefe! Sí, es verdad, necesito el dinero y el trabajo, pero no... ¿Acaso eres sordo? Esta es la oportunidad de cambiar tu calidad de vida ¿Entendiste? Sí, 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 lo sé, lo sé, lo sé, entiendo Suéltelo Para el día de mañana necesito una respuesta ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Sí, claro mujer, así será Y ahora... Sigue trabajando Sí, con supuesto ¿Y ahora qué hago, Dios? ¿Qué hago? Mecina ¿Cómo está diciendo? ¿Cómo sigue la nena? Sigue igual, de hecho, están parando ¿Qué? ¡Pues, mírido! Además, hoy en el centro de salud me dijeron que su tratamiento es muy caro Y hoy casi no comió nada, además, no había nada para preparar Yo voy a buscar la forma de comprar comida, está bien Ay, don Francisco, realmente me apena mucho toda esta situación por la que usted está pasando Pero yo necesito que usted me pague porque yo también tengo mis gastos Vecina, espéreme hasta el fin de mes y ahí yo le tengo todo y ahí le cancelo Ay, vecino, de verdad no puedo, es que yo necesito... no puedo esperarle Entiendo, vecina, no se preocupe Mire, aquí tengo de lo último que me sobra Esto se lo voy a adelantar y a fin de mes le completo Por favor, espéreme hasta fin de mes, ¿sí? Está bien, pero que no se pase del fin de mes Así será, gracias por esperarme Yo me retiro, ¿sí? Gracias, vecina, por cuidarla Hasta luego Hija de mi vida Sangre de mi sangre Perdóname, por favor Y no voy a permitir que nada malo te vaya a pasar a ti Como le ocurrió a tu madre y por eso la perdí Porque tú me das la fortaleza para poder vencer las pruebas que me pone la vida Por eso sé lo que tengo que hacer Y, hija, todo, todo lo que estoy haciendo lo hago pensando en ti Don Francisco, el jefe lo quiere en la oficina En este momento Eh, sí Ahora voy, un rato Pero ahora Ya vengo, muchachos Adelante Con permiso, jefe Justo la persona que quería ver Toma asiento ¿Pensaste en la oferta que te hice? Claro que sí, jefe Ya lo pensé Bien, soy todo oídos Con temor a que usted se vaya a molestar Y con mucho respeto, jefe Pero no puedo aceptar su propuesta de trabajo ¿Pero qué acabas de decir? Pero quiero que me entienda que Mis principios son lo primero Y por mis valores No puedo aceptar lo que usted me está ofreciendo ¿Esto es una broma? No, no lo es Y no puedo hacer lo que usted me pide Por temor a perder mi trabajo Ya veo Acabo de ponerte bandeja de plata A la oportunidad de tu vida Y la rechazas por esos absurdos valores y principios Sí, así es Esa es la verdad Bien Me queda clara una cosa Las personas son irrepetibles Pero son reemplazables Si esa es su decisión, jefe Pues la voy a respetar Y ante todo quiero Darle las gracias Porque usted me abrió las puertas de su empresa Para poder trabajar Muchísimas gracias, jefe En serio, se lo digo Gracias Bueno Desde hoy usted dejará de ocupar ese cargo Y ocupará El nuevo cargo de gerente comercial de esta empresa Pero ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo? No entiendo, jefe Verá, don Francisco Quiero pedirle mil disculpas, don Francisco Por mi absurdo comportamiento Necesitaba comprobar que usted era una persona de carácter Y con firmeza Todo esto fue un plan para poder descubrir sus virtudes Y el puesto es suyo ¿En serio? ¿El puesto de gerente es para mí? Sí, don Francisco Mire, yo necesito trabajar con gente leal Con gente que trabaje bajo presión Que sea firme en sus decisiones Y usted me ha demostrado que nació para este cargo Así que Lo felicito Yo creí que todo lo que usted hablaba Lo estaba diciendo en serio, jefe Y yo lo creí todo lo que me estaba diciendo Una vez más Le ruego me disculpe Se hizo lo mismo con otros candidatos al mismo cargo Pero créame La respuesta que usted me dio aquí Y a pesar de las circunstancias Fue correcta Y una vez más Lo felicito Yo le agradezco mucho por la oportunidad Y Yo le puedo asegurar que no lo voy a defraudar Haré un buen trabajo para usted Yo sé que no me va a defraudar Mire, con este ascenso Usted va a poder pagar el tratamiento de su hijo Así que Vaya Termine con sus tareas del día de hoy Que el día de mañana Empezará con nuevas tareas Yo se lo agradezco mucho, jefe Y es hija No es hijo Muchas gracias, jefe A usted, don Francisco Y saludos a su hija Gracias Gracias ¡Gracias!